Hola a todos, soy la abogada Machelin Díaz, experta en asuntos de extranjería y nacionalidad y responsable del despacho de abogados de extranjería Machelin Díaz en Madrid, España. Como muchos saben, desde el 15 de octubre del año 2015 se habilitó un nuevo proceso de nacionalidad española con la entrada en vigor de una nueva normativa y un nuevo reglamento que la desarrolla. Muchas personas nos han preguntado si deben aportar el certificado de antecedentes penales del país de origen o el certificado de antecedentes penales de España. Les recuerdo que los plazos para solicitar la nacionalidad española son 10 años de residencia legal y continuada en territorio español para los ciudadanos que no pertenecen a ningún país de la Unión Europea ni estén casados con un cónyuge español, por ejemplo, marroquíes o rusos. 5 años para las personas que sean asimilados o refugiados políticos. 2 años para las personas que sean de un país de Iberoamérica, por ejemplo, Portugal, Cuba, Chile, Argentina. Y al año de residencia para aquellas personas que sean cónyuges de un ciudadano español o española. También un año para los nacidos en España si no han obtenido la nacionalidad española por simple presunción o por opción. Ahora bien, ¿qué tipo de antecedentes penales debe aportar de su país de origen o si deben aportar uno de España? Los antecedentes penales de España no son necesarios aportarlos para solicitar la nacionalidad española porque la dirección general de registros y notariados, es decir, el Ministerio de Justicia, lo puede revisar si usted da el consentimiento. También nos pregunta si soy de un país que no es miembro de la Unión Europea, ¿debo aportar los antecedentes penales? La respuesta es sí. Si usted es mayor de edad y es ciudadano de un país que no es miembro de la Unión Europea, está obligado a aportar a la solicitud de nacionalidad su certificado de antecedentes penales. Normalmente, este certificado tiene una validez de tres meses. Tenga mucho cuidado cuando lo aporten. Cuide mucho que dentro del plazo esté válido, es decir, dentro de los tres meses. Ahora bien, existe otro supuesto que el ciudadano sea miembro de un país que esté dentro de la Unión Europea. No es necesario aportar el certificado antecedentes penales de España ni el del país de origen porque el Ministerio de Justicia puede consultar directamente a través del registro de penados y reverde siempre que usted dé su consentimiento al órgano competente de su país de origen para verificar si tiene o no antecedentes penales. Es muy importante que este certificado exprese que el Ministerio de Justicia Español ha consultado los ficheros de su país de origen y usted no tiene antecedentes penales. En conclusión, cualquier ciudadano que pertenezca a un país extracomunitario está obligado a presentar el certificado de antecedentes penales, pero si el ciudadano pertenece a un país de la Unión Europea, no está obligado. Recuerden que si tienen alguna duda o quieren recibir más información al respecto, pueden contactarme a través del portal masherindias.com o en las redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y LinkedIn. Nos pueden localizar a través de nuestro teléfono gratuito 910601978 y también atendemos consultas por WhatsApp al teléfono 608807336. Con gusto os vamos a atender. Hasta el próximo video. Un saludo.